Rodrigo, un partido prácticamente redondo de la selección, solo les faltó el gol. ¿Cómo lo vivieron ustedes de la cancha? Bueno, pues difícil, partido dificilísimo. Creo que también el clima estuvo pesado ante un rival complicadísimo, un rival que sabe a lo que juega. Pero de igual manera, creo que, como lo dijiste, un resultado redondo para nosotros y seguimos dependiendo de nosotros. Se juega una final en el próximo partido. Dijiste, el clima estuvo difícil, pero arropado por una afición tremenda aquí, ¿no? Sí, increíble. Sabíamos que íbamos a tener este apoyo de la afición. Nos habían comentado desde hoy en la mañana que prácticamente el estadio iba a estar arrebatado de chapines y es lindísimo venir a otro país y que te apoyen de esta manera. Creo que los dos pudimos, tanto la afición como nosotros pudimos... Se me está yendo la palabra, cansancio. No, pero respondimos, esa era la palabra, respondimos de la mejor manera. Y nada, es una final para nosotros el próximo partido contra Guadalupe. Tanto ellos como nosotros dependemos de ese juego y ahora a descansar. Como te digo, nos vamos por ahí, pues queríamos la victoria para asegurar la clasificación. Pero de igual manera, jugarle así como le jugamos hoy a un rival que es de las más fuertes del área, creo que habla mucho de la forma en cómo hemos estado creciendo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Suerte. Gracias, éxitos.